Muy buenas a todos, en este vídeo os muestro la forma de conseguir el trofeo de un trago que consiste en hacer un descanso largo empleando sólo alcohol. La descripción lo dice todo, tendremos que utilizar los 40 suministros de campamento solamente de alcohol cuando vayamos a hacer un descanso largo, como estáis viendo ahora mismo en el vídeo. El obtener grandes cantidades de alcohol es bastante fácil en el juego, ya que es un material, bueno, en este caso un suministro muy abundante, e incluso hay botellas de alcohol que ofrecen hasta 6 suministros de campamento ellas solas. El alcohol lo podremos encontrar prácticamente en cualquier lugar, aunque es más habitual y lógico encontrarlo en bodegas, cocinas, comedores, etc. En definitiva, si el área está habitada por alguien, es bastante fácil encontrar alcohol por los alrededores. Ya veis que yo a la hora de sacarme el trofeo tenía muchísimo más alcohol que el requerido para este. Por lo tanto, de cara al trofeo, nos iremos reservando el alcohol que nos vayamos encontrando hasta que lleguemos como mínimo a 40 de los suministros de campamento y luego utilizaremos sólo alcohol para realizar un descanso largo. Recordad, como último apunte, que si estáis jugando en dificultades más altas, como podría ser el modo táctico, necesitaréis 80 suministros en lugar de 40. Pero bueno chicos, tan fácil como esto. Espero que os haya servido este vídeo y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.